muy buenas chicos chicos y bienvenidos aquí un gameplay de las dos de la madrugada para mí para mi país españa peninsular gmt más dos ya sabemos que esto de jugar un jugador global es lo que tiene y nada pues bienvenidos aquí a un gameplay de cómo voy a coger y construir prácticamente defensas en el asedio de león porque básicamente están aquí pegando de palos así que no vais a ver mucho más vais a verme aquí hablar y demás y como levantó prácticamente muros de piedra de la mejor calidad que pueda estamos aquí ahora mismo transferiendo lo que van a ser mucho muchos recursos desde el impulso y bueno espero que por lo menos las defensas que levantamos sean de calidad 80 90 por ahí así que la arcilla en realidad me la suda porque aunque sea de calidad 10 la puto suda así que bueno si ya saco bueno en fin chicos vamos jugando porque esto es un gameplay que a lo mejor dura una hora se lo podría tomar la gente incluso como un directo porque literalmente lo que va a ser así que a los calles cabrones tú no estás hablando de nuestros amores este blazing hombre que ahora ya tienes miedecito verdad hombre claro joder no es que luego llega a quien ya sabemos y si no calla y yo no anonimado a crack anonimado crack es gran tío saco 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 el machete bueno que habéis enviado ya yo envié lo que encontré pero os envío un poco el tema este de como se llama el mensajero te voy a enviar el de peor que haría creo que había uno de que haría 73 o yo que sé o de la mente ya lo demás vamos a enviar esto para uno me encanta yo no compro esos mensajeros o calidad 100 o no los son 100 es el que llovió obviamente no se han metido aquí más veces aquí ha muerto es que se ha desconectado el muchacho tío se ha caído interna y estaba por aquí pegándose ha empezado a teleportarse y arrebatar la pared y demás ha sido como ok a ver esto no sé si es un aliado el que está por ahí vale este que es vale cuántos me faltan por este lado vale me faltan 40 y vamos a que tan solo falta una y media vamos a por ello vale me has enviado hoy un poco guay está molón voy a necesitar más mucho más de hecho claro está Héctor llegando con el carro ¿verdad? te deja dañar ahora mismo 280 mola vamos a ver tenemos dos opciones o cambiamos la palabra de la cantería o nos colocamos a tallar porque creo que no va a haber más cambiamos ya he cambiado una no te preocupes he cambiado la de calidad 90 más o menos así va bien la cosa así que nada ahora te envío el mensajero y si te falta algo más órdenes de compra que a estas alturas creo que ya falta poco para que se consuma esta vale esto por aquí vale les mandas comida o allá les dan no yo tengo comida de hecho al bicho este que se ha muerto he robado dos platos de no sé qué calidad tendría no lo pienso voy a orders courier horse ahí están y me has dicho que por cuánto de esto espérate olympus lo puso en oro si no lo voy a poner por precio olympus ahí está 72 te voy a enviar de 72 y ya está y así gano un oro aquí vale ya se ha terminado la orden de compra hazme otra vale te hago la orden de compra ahí está esto a lo mejor tendría que enseñar un tutorial para la gente joven en plan cómo se hacen estas cosas para pasarlo de forma segura he dicho para la gente joven o la gente nueva tío dice joven joven bueno pues ya me entiendes la gente nueva a ver es el Shaped bueno el Shaped no si es que la WeWork se crea de forma distinta ahí está Shaped Shaped si tienes más de 40 años no puedes enviar cosas por el trading no sé tío los de la Isisora sabrán que reglas te cobran un plus de ansiedad de ansiedad o de antigüedad de ansiedad de ansiedad ah de ansiedad vale vale ya está voy a hablar de creada la anterior la voy a borrar tío la anterior vale que la anterior te has chupado entera tío si persona no grata por jugar así que ok esto también está tope joder hemos avanzado más de lo que pensaba no sé qué decir sobre ese tema jajaja que coger este tema es malo tío a ver no me sale la 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 orden de compra porque todavía no la he hecho si si que la he hecho eh actualiza sale y vuelve a entrar el time post actualiza y ciérrate tú este tío las puertas se están poniendo enfermo tío te lo juro como por favor que te cierre coño chape de rock uy va tú que me has tampo estoy ahí mirando el stream tú joder a ver let's go wow me he hostiado hay nadie por aquí ¿no? pues ya estaría yo no sé por qué había tomado ya sé por qué por la luz nocturna que te aparece como más amarillo dentro de la pantalla digo veo todo muy verde joder vale este ya está un poco chupado ya la verdad pasamos de servidor ya vamos pasamos de servidor miramos que no hay enemigos y plateamos nada pues esta build realmente sigue muy buena para la mula supongo que sea mejor de verdad que por cierto ya tengo esto sí voy a poner esto en autoridad a tope ahí ahora va ¿y si les mandamos granito que tenemos más? no pero granito no lo necesitan ahora tío creo yo bueno para el castillo yo creo que sí yo que sé pero no sé no creo que se estén construyendo una granita ahora mismo si plantean algo pues se lo rellenamos si no pues chavo yo que sé eso es no por saco ya pero seguramente no lo han puesto pensando en que no tienen suficiente granito no sé ya se lo he dicho digo te envío los recursos que usted tuviese que hasta ahí me había visto yo qué bonito no que ya he dicho que le envío lo que haga falta pero bueno ya sabrán también lo que quiere y lo que no eso sí se han hinchado al construir casas como locos vamos mejor más mejor pues sí ahora sí por favor oh yes voy a dejar esto aquí por si acaso si enro y muero no pierdo el culier por lo menos lo que no entiendo bien es como coño se ha colado ese pavo ahí tío es como pero qué cojones vale entonces ya todo esto no falta nada por aquí creo que faltaba una y media por aquí esta no es la siguiente seguramente un poquito por aquí y esto por aquí ah no que ya está llena tú ahí está y ya estaría pues voy a meter ya en la siguiente línea un bizcocho martínez dos tras ocho venga por aquí y ya te tomo la palabra ¿qué te faltan seis horas y cuarenta y ocho y cuarenta y ocho calla calla no mejoras que tú me quedas aquí primero me dices no voy a dormir y descansamos de repente me dices no no hasta las ocho cabrón a ver todo esto lo he dejado ya listo esto se va a llevar una sorpresa como diciendo pero esto donde sale yo pues mira lo que le voy a levantar la puta vas en cero coma vamos por aquí pim pam porque ya tú ahora va esto para ti creo que sí ya tenemos una idea listo prácticamente igualmente igualmente voy a preguntar cómo se ha metido ese tío porque no es normal de verdad me hace mucha gracia blizzing cuando siendo colombiano y demás pones el acento super sabes super de ese rollo no sé cómo decirlo super qué no sé el otro día me pusiste un acento gitano que me quedé loquísimo te acuerdas con el con el que te pego digo o sea no es que se haya convertido en español es que se ha convertido en andaluz que es una especie de super evolución de la cultura española hay gente que lo considera evolución o reinvolución bueno yo que sé a mí me encantan y ya está pero en andalucía hay mucha agricultura bueno y después también cuando te pones así en plan sabes como no sé me deja loquísimo tío vámonos a por más cosas de estas te quedan me está hablando gente hombre no sé son momentos son momentos únicos escúchame no te preocupes yo te quiero pero mucho pero mucho un plan de de que vamos te dejaría hasta que te hicieses mecenas de mi canal de youtube fíjate y me pasas dinero qué te parece imagínate tú lo que te quiero ok olympicamente ya que estoy en olympus pues mira paso olympicamente hacer esta mierda olympicamente ¿no? ¿de qué? sí, sí, sí hablando de cosas que pasan en olympus dime ¿te acuerdas del traje de cocinero? el traje de cocinero sí, ¿qué pasa? pues no lo encuentro ¿qué donde lo encuentras? no lo encuentro ¿cómo que no lo encuentras? yo antes lo he cogido y creo que lo he dejado a lo mejor no lo he dejado estoy un poco flipado yo que sé a lo mejor no lo dejaste y por eso esperemos esperemos porque en caso contrario lo ha robado alguien solamente para trolear no te digo que no lo haya hecho alguna vez pero creo que claro dice hoy no justamente es como el caballo mensajero dice que no yo no he sido y al final de verdad no había sido él pero es lo bueno o sea troleo tanto que hasta cuando no lo hago creéis que estoy dueleando entonces ya os lo pensáis dos veces si, si mi plan ya ha ejecutado de un hecho si, vamos ya verás tú el día que te quedé que pillas y ayude no confiemos en ti te va a quedar esto es como la esta de Caprocita no, la horra el cuento este el cuento del lobo el cuento del lobo si, no sé qué lobo era si, el que viene el lobo el que viene el lobo si, el pastor me que lo salve yes gigantica beat guapa coño ven para acá ay que no tengo aquí el insulto me jodo hoy nos follamos no te preocupes cuando cuando mostremos la base es que va a ser jodido es cara es que haya no digas esas cosas en público por favor es un rojo ah la base de la Xiseudal si hombre ah vale vale pensaba que te estaba refiriendo esto será un sorriconcito de de no estás grabando tío que no sé que que ok 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 si ya no realmente si va a estar chulo ya aquí no es piedra o que no hay piedra tú vale se nos acabaron los dos autos de opos que no que no que no que no me ha llegado nada ojo a donde estás vendiendo ah vale ahora me ha llegado ok yo te mandé un poco y yo si me aseguré de mandarte la tira si no yo al al que me habéis dicho al de al al o sea al como se llama al 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 es que realmente podría coger la piedra podría coger su piedra pero es que su piedra es un poco que digo yo pero que haces esto aquí tú o sea o sea aquí donde se pone un pitido cabe que digo un nombre que no toca claro yo no pienso editar este vídeo ya podéis portarlo bien ya lo sé no habléis de cosas de estas que youtube censura porque le parece mal si si hombre o sea empezando a hablar de youtube para youtube está mal no se no se puede hablar de reproducción humana aquí todos sabemos que nos reproducimos por esporas o sea esto va así ah no era osmosis un poquito de todo y mi partición también por supuesto yo me corto un dedo o una uña yo cuando cada vez que me corto las uñas salen como ropecientos deptus sabes somos como patatas claro por supuesto cago le he construido esto es la puta cara a ver si lo pillan en planeros de ahí coño a ver si lo están pillando lo están pillando es muy buena idea o sea voy cojo una navaja te cojo un tocito te lo planto te cojo un tococito lo planto si no si nos reproduciésemos así seríamos como los orcos de warhammer tío eso sí que se reproducen eso ya es una puta plaga yo no sé a veces los orcos de warhammer y los tiranidos en qué coño se diferencian tío te lo juro yo sé que son igual o sea es una puta plaga lo miras por no lo miras ya pero los tiranidos tienen ese ese saborcito ese no sé ese yo no sé qué saborcito a la angosta en cambio es que lo doy en cambio es que los orcos son cool pero no le voy a decir un 84 nada más va a decir que ha salido que le da 84 para que lo vea o sea entre que me mate un tiranido y que me mate un orco bueno yo creo que las dos cosas te comen sí 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 hombre sí pero o sea entre que me mate uno y que me mate otro prefiero el tiranido no bueno no sé otra menos venga que está me está leyendo sale todo de esta calidad bueno está bien ojo aquí me falta tú aquí me falta esta tú me falta una piedra creo que voy a tener que sacar el tiranido de algún sitio voy a meter un otro sitio espérate está para acá porque si no están reventando mi caballo ¿qué? te pego ¿eh? ¿cuándo te reviento? es el alce es verdad que el alce cuando lo revientas también tiene que grito de caballo sí es curioso pues sabemos que en la edad media como no tienen suficiente cultura los alces pues obviamente solo podían hablar caballo desde 2000 más o menos desde 2004 aprendieron a hacer su propio lenguaje y los alces hablan alce pero claro es que en 1000 en 1042 no oigan más inteligentes que ahogan y saben idioma o sea alce y caballo claro también son bilingües tú que miras loco coño que este es el rey este no lo puedo pegar este no lo puedo pegar te equivocas solo tiene una lengua tú hijo mío me puedes dejar subir Bobby por favor yo de verdad tengo las mejores intenciones con tu juego ¿qué dices? que nosotros tienes una lengua si le acabo de abrir la boca y solo tiene una lengua no es bilingüe bueno no pasa nada bueno no pasa nada pega un esparazo en mitad de la lengua y verás tú lo que pasa ¿qué pasa? entonces se convertirá en serpiente bueno mejor que en troll ¿qué me hago tú? ¿te imaginas que ahora me voy a venir y pegar un esparazo un virotazo los chistes de otro ah sí es que me encantan son buenísimos sí bueno buenísimos para ser o sea dentro de lo malo son buenos ¿no? o sea decir las risas las risas que me pego o sea es lo mejor de lo malo es como tú no buscas chistes buenos tú buscas chistes malos entonces como son muy malos son muy buenos para ti es un poco ese rollo ¿usted qué hace señorita? lo mejor de todo es esos momentos donde cuentas un chiste tú te estás con las lágrimas hasta la barbilla y el resto está mirando en plan de llamar al manicomio por favor pero todos los días contigo cabrón es que no paras puto troll a ver podría silenciarme para que el sonido de mi click no quede en tu directo pero ¿qué te voy a decir? Etor cámbiame la cantera primar y la cantera nova no la cantera nova ya está en pedra tallada la primar y cámbiame la a pedra tallada la buena gestión joder si es que al final me va a sobrar esto que va a estar en línea métele cuatro esclavos haz de una muralla bañe el aror y haz que deus bull pague por ella vale otra más ven aquí ¿qué pasa guapo? ¿te gusta la muralla o qué? a mí también me gusta vale ahora bien podrían haber pensado en cómo cojones levantar o sea no sé qué escalera van a poner honestamente pero bueno algo tendrán que poner para subir ¿y qué vas a decir? etor no que estaba vendiendo la boca tallada a 2 bull vale a 2 bull no, no, no sale no sale por favor creo que no los quieren suficiente no es que es raro o sea a veces viene tombo y más visita pero más visita media ¿sabes? es como un mal polvo ¿no? más o menos algo así sí es como siempre se pasa a jugar chicos vamos a relajarnos ¿vale? es decir por favor coño hombre no lo dije yo no lo dije yo o sea el tema lo que intento siempre construir el contenido es más o menos fuera toxicidad y ya está ¿sabes? pero o sea un chiste puede estar haciendo el meme haciendo el meme porque mira pues es un meme pero tampoco hay que que se llama esto también está buena ya estaría esto están diciendo pero ¿y este como construye tanto? de seguido vale vale ya está uy la ha cazado creciendo de árboles creciendo de árboles ¿a qué? a Ovik no le gusta que estés construyendo en otra base aquí no le gusta menudo lag que está dando coño joder me ha movido pero aquí no nos ha dicho que le gusta a Ovik me está hablando ¿qué es esto? me está hablando un recluta un recluta no sé ¿qué falta? no falta nada aquí pero ¿por qué no me deja construir esto? aquí no hay algo son estos muchachos que están pasando por aquí todo el rato vale cantería cambiada y es que esto ¿para qué se pueden colar? también hay que destruir esta cosa de aquí hay una bolsa tendrán que poner granito en todo y ya y olvidarse ya ¿esto lo puedo abrir? no ¿cómo? ¿deform? ¿ant? ¿ant? o sea la hormiga deforme o algo así no sé ¿no os habéis pasado nada más? pues nada ahí se queda sí es que ya nos hemos quedado yo con este un disco esto también ya nos he hecho ya no hay piedra detallada pues mira es una buena forma de buscar una excusa para irme a dormir antes aquí no hay nada metido ¿no? joder su puta madre mira qué coño ah mira aquí hay 10 justas apuestos para mí tío no voy a conseguir esto señor síganme un momento o no señorita pues no bueno qué coño no pero ok o sea ven a mirin cuando os jugo por favor o sea yo entiendo que te quieres hacer un poco de difícil pero sabes tienes que practicar un poquito más el primero la arriba a la izquierda no es negro el 10 toma por culo bueno que hay un coward por aquí escúchame con la deftunas o que hay un enemigo me porto la polla tío que estoy aquí no tengo ni puta arma le paro la ahí con el parque en la puta jeta que mucha gente sacale el mazo en construcción hostia antes le ha realado al otro con el mazo en construcción de hecho he gastado mucha mucha durabilidad tío está ahí fuera tío la cabrón he gastado demasiada durabilidad con el mazo tío golpeando aquí el cabrón la próxima saco la pala en vez del mazo me dejas sin palar oh dios mio por favor para te quiero reconocer que algunos tienen su gracia bueno esto que tiene aquí no puedo es dependiendo del momento y la inspiración y la paciencia de los demás no puedo si no hay que medirlo siempre para que no te expusen de la kill por pesado si 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 tienes ahí como un trolómetro para que no se vaya de madre como el estircolómetro y creo que se llama igual y todo pues hay trolómetro no no igual estircolómetro se llama estircolómetro estircolómetro auditivo de Héctor que es estir sí vale me está hablando aquí la gente no puedo decir el nombre me está hablando me dice estás confiando tuyo sí digo es como es como lo voy a decir es como un vladimir y a dormir pero con mazo y piedra bueno pues a buenas horas sería super gracioso que te preguntara pero si tienes la skill para construir eso no me dice y le digas no lo tengo a 10 no no entonces lo tengo a 10 a 110 no 110 no no tengo el reje aquí pero estamos metiendo calidad 100 y bueno tengo 10 de procesión no te preocupes hombre ya una vez nos pasó algo parecido escuchas una explosión desde aquí desde mi cabeza se me han curado que majos son yo creo que voy a traer no sé si traeré un personaje que tenga proyectil o algo ahí que tiene pinta de ser esto con esa muralla lleva adeptus no adeptus no tiene proyectil tío hola iberly pecanflyer uff sabes que bueno no es que es defensa esto tiene arcilla esto no tiene arcilla esto no sé que tiene arcilla esto no tiene arcilla esto tiene arcilla bueno estaría bien hola no no sé no me cuero si tengo una vida en el brazo ya pero bueno te dejo te dejo meteme digo meteme cura que se acerca el verano el vientecito la guerra sabes yo que sé hombres fuertes y valientes con hachas de dos manos enormes y yo pues una reina con muy mala hostia que te parece te reenco la puta cabeza una hostia con la pala hostia vi una película tío donde creo que pasó algo así no 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 a lo mejor estoy flipando tiene que ser típica de esto de scary movie de mierda de risa le construyo hostia le podríamos construir esto tío coño tío si mañana le construimos esto porque no les construimos el torreón yo no voy a comprar regionales ni de puta coño plantéaselos quieres un torreón eso es fácil es más diles que les construimos la torre de homenaje si quieren no vamos a abrir sin coño tampoco vayas tan desorado que estamos en youtube lo que te digo es decir además de que no podemos la gente se va a pensar aquí como que como que ok no creo que no tenemos el chomis de granito guardado que no te cuento pero es que estás puto borracho tío en fin chicos ya poco más voy a poner una cerveza dios mío bueno ya poco más hay que hablar y hacer de gameplay vale aquí ya hemos terminado yo voy a sobar este creo que tiene una mosca en la espalda vaya o sea ha sido él chicos ya me despido vale me despido y ya mañana mañana yo que sé ya habrá más contenido pronto supongo este vídeo por supuesto lo subiré cuando esto ya haya pasado es decir no os penséis que esto lo vais a ver esto es el coreano ahora mismo estamos a 5 de esto de junio y sé que la gente se aprovecha de información entonces lo subió un poco con retraso y ya a partir de ahí no me hagas chistes de todo el coño escúchame y nada nos veremos vale bueno no estoy si va a ser uno pero con el comentario anterior te vas a despedir entonces mañana firmas el papel del despido chicos queréis despediros vosotros queréis decir algo chau gente